Lo que resolvió el directorio de Inacop fue establecer una línea de crédito especial con tasa cero, es decir, sin intereses ni recargos, a los efectos de poder colaborar con las cooperativas que fueron víctimas del temporal, que como pudimos ver ayer mismo en Paisandú, la verdad que a todos nos sorprendió. Hay que estar al lado de ellos, ayer fuimos, hicimos un relevamiento, estuvimos ocultando cuáles eran las necesidades. La primera cooperativa ya solicitó un préstamo ayer mismo y hoy están llegando esas placas para una cooperativa del plan de vivienda sindical que pueda restablecer el techo para la mitad casi de sus cooperativas. ¿Cuántas son las cooperativas afectadas? Las cooperativas afectadas son, en el primer relevamiento estamos hablando de unas 8 cooperativas, una vinculada al plan de vivienda sindical, 7 vinculadas a FUCBAM, y hasta hace un rato, que recibimos la última llamada de Paisandú, se seguía relevando. Hay dos cooperativas que ya iniciaron los trámites para los préstamos a los efectos de poder tener prontamente sus viviendas reparadas. ¿Solamente cooperativas de vivienda? En el caso nuestro nosotros atendemos cooperativas de toda índole, pero en este caso las que se vieron afectadas en la ciudad, y básicamente en la zona norte de Paisandú, son las cooperativas de vivienda, y es en ellas en que nos estamos focalizando. Claramente, seguramente tendríamos que atender cooperativas también vinculadas al sector agropecuario y a la sociedad de fomento rural que se dedican a la plantación hortícola en el departamento, pero ahora nos estamos enfocando básicamente en los temas de vivienda que son los urgentes. ¿Cuál es el monto máximo del préstamo y cómo se puede pagar? No hay un monto máximo del préstamo, no lo establecimos así porque establecimos que se tienen que hacer las reparaciones que sean necesarias. Básicamente, en la primera cooperativa estamos hablando de un préstamo del entorno de los 720.000 pesos para toda la cooperativa de vivienda que son para la compra de placas de isopanel para los techos. En la medida que vayan llegando las necesidades, lo vamos a ir evaluando, siempre teniendo presente que no vamos a dejar de atender a ninguna de las cooperativas más allá de las necesidades que tengan. En el caso este era el panel de isopanel, en el caso de otras cooperativas ya vamos con un techo de dolmení, cumbreras y demás que requiere otra obra. ¿Cómo se debe de gestionar ese préstamo? Directamente ante el instituto, ante los referentes territoriales del instituto y por supuesto con el gobierno departamental y con el centro coordinado de emergencias departamental que son los que están trabajando en el territorio.